Es el nieto de tu bisabuelo, padre de tus hermanos, de tu primo, es el tío y de tus tíos hermanos. Cristian, ¿qué ha pasado hoy día? Que ni una tenía dos. Hoy día está, cuando uno está con suerte, en el día está con suerte. Pero solo Rafaela. No, no, Rafaela ganó, igual le ganó a Mario en eso que nunca le gana. Todo le sale, en la competencia de hoy. No, y dos juegos que no son su fuerte, a veces pierden estos juegos, por ejemplo, en la rampa del nunca. No, pero por ejemplo, en la rampa, no, en la rampa, bueno, por un tema, por segundos, por el otro juego que competimos, igual le metamos igualito y me ganó porque está por dentro, suerte. Después a mí, se me movió la pita, no, cuando hay, subía, subía, sí, por eso le digo guía, por la furia que competimos, porque todo te va a salir hoy día. Igual te lo pusieron. Sí, no, qué meterle, a veces que todo te saldría a uno, así pasa.